Gracias, señor presidente. Muy brevemente, en primer lugar, saludar y mostrar nuestra solidaridad en nombre de mi grupo a los trabajadores de la Radio Televisión de Valencia y un abrazo para que puedan seguir luchando. Creemos que el cierre de un medio de comunicación siempre es una mala noticia. Lo han dicho otros compañeros antes que yo, antes que mi intervención. Es una mala noticia porque si es un cierre forzado, es mala. Si se cierra un medio de comunicación, es mala. Y en eso, Euskadi, algo sabemos porque nos han cerrado hasta algún que otro periódico y todavía no sabemos por qué. Pero dentro de lo que estamos diciendo, yo creo que hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta. El debate de hoy debe de ser una denuncia. Y debatimos hoy para denunciar, porque creo que esto es una competencia de las Cortes Valencianas. Y lo digo porque aquí lo único que podemos hacer es denunciar, y precisamente el texto eso lo dice. Es decir, denunciar el hecho de que se haya cerrado un medio de comunicación. Porque sería echarnos piedras a nuestro propio Tejau querer solucionar desde aquí lo que se tiene que solucionar desde Valencia. Ahora sí, dicho esto, decir que la denuncia es clara. ¿Qué se ha hecho hasta ahora para que se haya llegado a esta situación? Para que se tenga que cerrar una televisión pública con lo que supone a nivel cultural, a nivel social, a nivel económico. ¿Cuál es el desastre? ¿Qué explicación ha dado el Partido Popular para decir que cierro esto y punto? Yo creo que verdaderamente es alguna explicación que todavía no la ha dado. Y aunque directamente ni a mi partido ni a mi país le competa, creo que es una explicación que se debe dar. Porque todos los pueblos tienen derecho a tener su lengua activa. Y en el caso de Valencia está claro que tenía una herramienta como otros tenemos, Euskal Televista, o los catalanes tienen TV3 o los gallegos Televisión de Galicia. Los valencianos tenían también su televisión para poder promover su cultura, para promover su propio espacio social y cultural. Por tanto, dicho esto, creo que hay que tener claro. Y claro, los motivos económicos que se dan diciendo evidentemente se cierra porque si no tenemos que cerrar centros de salud o incluso se ha dicho ese argumento de otros han cerrado otros centros para poder mantener. Miren, si fuera así, si fuera un debate en el que eso es de muy malos economistas, perdónenme, muy malos economistas porque si no, no tendríamos ni un museo, ni tendríamos una película, ni tendríamos una televisión pública, ni tendríamos nada de aquello que no produce. Lo que hay que ser capaz es de tener televisión pública, de tener centros sociales, de tener hospitales y de gestionar bien todo ello porque para eso nos pagan o para eso les pagan. Por lo tanto, yo creo que ese argumento es precisamente decir qué incapaces somos de gestionar un gobierno o una comunidad. Por lo tanto, y voy acabando, señor presidente, creo que está claro que independientemente del hecho hay unas consecuencias, unas consecuencias sociales, unas consecuencias laborales de gente que se va a quedar sin trabajo, pero hay unas consecuencias también dentro de lo que es el espacio socioeconómico de la industria audiovisual que se genera en torno a una televisión y que en este caso ha quedado bloqueada, ha quedado noqueada, sin capacidad de poder reaccionar. Y por último, ya que no me queda más que un minuto, decía no comparemos las consecuencias, no comparemos de por qué se ha cerrado citando a que si no tendríamos que haber prescindido o tendrían que haber prescindido los valencianos de otra serie de servicios. Por lo tanto, mi grupo, toda su solidaridad, creer que este debate se ha de dar también y las peticiones se las hay que hacerlas al gobierno valenciano y aquí no podemos usurpar la competencia que tiene la comunidad valenciana para ello. Yo entiendo que los trabajadores o gente quiera que nos movamos y nos pronunciemos todos y denunciemos y para eso estamos, lo denunciaremos, pero quien es competente en la materia y quien tiene que dar explicaciones es el gobierno valenciano en las Cortes Valencianas. Y por último, una pequeña cita, ya que ha sido citado mi grupo también por parte del ponente de UPyD, parece ser que son los únicos, que son los ángeles, que directamente ungidos por el aliento de Dios, son los más puros, los que nunca han tenido nada. Y evidentemente nunca han tenido nada porque no gobiernan ni ningún sitio. Y por lo tanto, no han podido ejercer eso que los demás hacemos mal, que en mi caso le digo que no es así. Por lo tanto, si fueran tan perfectos no tendrían un único diputado como tienen en el Parlamento Vasco. Muchas gracias, señor presidente.